Como yo nunca pensé separarme un día de ti Ahora sí estoy confundido Con el alma te entregué todo lo mejor de mí Toda tuya era mi vida He llorado sin cesar tratándote de olvidar Pero en valor te sintió Nunca pude imaginar que me fueras a engañar Y yo queriéndote tanto Pero que solo estoy sin ti Pero que solo estoy sin ti Y aunque tengo libertad Como oculto mi verdad De que estás dentro de mí Pero que solo estoy sin ti Pero que solo estoy sin ti Creo que voy a regresar Y te voy a perdonar Aunque me cueste morir Amor Que solo estoy sin ti He llorado sin cesar tratándote de olvidar Pero en vano es mi llanto Nunca pude imaginar Que me fueras a engañar Que me fueras a engañar Y yo queriéndote tanto Pero que solo estoy sin cesar tratándote de olvidar Pero que solo estoy sin ti Pero que solo estoy sin ti Aunque tengo libertad Como oculto mi verdad De que estás dentro de mí Pero que solo estoy sin ti Pero que solo estoy sin ti Pero que solo estoy sin ti Creo que solo estoy sin ti Creo que voy a regresar Y te voy a peorar Aunque me cueste Aunque me cueste morir Aunque me cueste morir Aunque me cueste morir Pero que solo estoy sin ti Pero que solo estoy sin ti Porque solo estoy sin ti Pero que solo estoy sin ti Porque solo estoy sin ti Lo Sé que voy a beber